Niños de Tecpan interesados en aprender la técnica clown han iniciado su anhelo de presentarse como payasitos en diversas fiestas infantiles y a veces cuando viene el circo piden que se les incluya como participantes del espectáculo. Aunque en nuestro municipio son contadas personas que se dedican al oficio de hacer reír a los niños al vestirse y dar un espectáculo de payasos, los adolescentes Emanuel Salvador de la Cruz llamado Topecito, José Guadalupe como Saltarín y Luis Antonio Mata llamado Chispita han creado un grupo de payasitos llamado Los Tontolines y ofrecen presentaciones donde se les llame ya sea fiesta privada o en escuelas. José Guadalupe Saltarín comentó que su afición a los payasos llegó cuando estaban en la secundaria y en un concurso de talentos hicieron una presentación escolar para llevar este gusto de ser payasitos para continuar su entrenamiento y capacitación que ellos mismos se manejan como autodidactas pues en nuestra ciudad no existe la formación escénica ni tampoco la técnica clown. No, nosotros lo hacemos, es de nosotros lo que hacemos, de hecho queríamos participar con otros payasos pero pues ellos salían a muchos lugares a Puebla, así fuera de aquí y pues dijimos no pues va a estar difícil para ir por los estudios, así que nosotros hicimos nuestra propia formación, nuestro propio grupo de payasos y así nos promocionamos también carros de sonido tenemos y ya también por facebook también. Aquí en Tecpan casi no tenemos el pues este esta parte productos como clown que se le llaman, no tenemos payasos como en Acapulco que hay toda una gama de payasos que se reúnen en el zócalo y este hacen el show y ya nada más piden cooperación. ¿De dónde te surgió esta afición por los payasos y por el circo? Pues fue, desde chiquito yo me gustaba ir al circo, iba, iba, me gustaban más que nada los payasos, era eso y pues dije oh, de grande quiero ser como ellos. Claro. Y pues, pero no tenía con quien hacerlo, estuve con unos cuantos amigos como que no quisieron, no les interesó y dije pues no la voy a hacer, pero después de un tiempo conocí a unos amigos, a ellos también los invité, también como dice Topecito no le gustaba mucho, pero ya mientras fue transcurriendo el tiempo. Pues en nuestra ciudad no existe la formación escénica, mucho menos la técnica clown. El clown es una de las tantas técnicas que tiene el teatro, es el método de actuar del payaso trasladado al universo del actor. El artista que hace clown crea su propia rutina y su propio personaje sin tener que seguir tradicionalmente a un director de escena. De manera económica y aún con limitaciones por ir iniciando este oficio de ser payasos, los tontolines no se detienen y ellos mismos se promocionan a través de una página de Facebook y también se han presentado con su show en diversas comunidades y en fiestas particulares. de Tecpan. Su afición de ser payasito los llevó a tocar las puertas en una pasada visita del circo cholla, el cual les permitió incluirlos en su espectáculo que se ofreció en esta ciudad y también en la comunidad del Xúchil. Sí, claro. De hecho, solo hemos trabajado en un circo, pero fue en el Xúchil, aquí en Tecpan, es el circo de cholla. Es un circo grandísimo y pues cuando nos dieron el trabajo quedamos sorprendidos. O sea, nunca queríamos llegar tan lejos y pues no nos vamos a detener, vamos a seguir avanzando. ¿Y qué les dijo cholla a ustedes que tenían el interés de participar en el circo? Porque pues ya están desapareciendo los circos. Sí siguen los payasos, pero el formato del circo ya no es igual, ya muy poquito, ya no es como antes. Sí, claro, es lo que nos dijo. Fue algo rápido. Fuimos al otro día a preguntarle, oiga, queremos participar con ustedes siendo payasos aquí. Y lo único que dijo, sí, claro, vengan a la función de la noche. Así de fácil, pues. Y nos quedamos así como de que así, pero estuvo bien. Progresamos mucho en el circo, de hecho. Y pues si se nos da la oportunidad de que vengan más circos y podamos ir, pues estaremos encantados. Al ver el trabajo de los payasos en los circos y en otros lugares, le permitió a José Guadalupe despertar su anhelo de ser también un payaso y lograr encaminar su oficio desde su corta edad acompañado de sus compañeros Luis Antonio y Emanuel, quienes no se amedrentan al contar su experiencia y confían en continuar su preparación, ser contratados y ser reconocidos en su oficio como payasitos de manera formal hasta tener su propio circo. Como si los sueños no tuvieran límites, tal y como debe ser a su edad, llena de anhelos e impetudes. Con imágenes de Servando Mejín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Cierro.